Es una trampa, diga conmigo, es una trampa. Tratar de vencer lo externo sin haber vencido lo interno. En esa dirección decíamos en la mañana que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Te estoy diciendo que a veces el diablo te deja edificar, 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 edificar. Porque ya te tiene cogido. Él dice edifica, que lo que quiero es que cuando yo te tire, caiga la avalancha. Por eso es que tú tienes que trabajar contigo. Mira, no te creas que esto es un juego. Cada vez que Dios te quiere usar para algo, el enemigo te va a atacar con algo. El ataque es por causa de la esencia que tú tienes. Satanás no ataca a cualquiera. Te dije que dentro del caballo estaban los mejores generales. Dependiendo de quién tú seas, así él te ataca. Dependiendo de lo que tú tienes en Dios, así es el ataque. ¿A quién tú crees que mandó él al desierto a atentar a Jesús? Él no encontró a quién mandar. ¿A quién tú crees que mandó? Él dijo, espérate, ¿quién es que está en el desierto? ¿Quién? Y él dijo, pero lo principado mío, es que no, ni por los tobillos. Yo voy a tener que ir yo. Y dice la palabra que el diablo se le apareció. A ti no se te ha aparecido el diablo. No, no, déjame ayudarte. No, vida mía, ni siquiera un principado. Los principados no se le aparecen a gente como tú. Los principados están atacando potencias. Es un orden jerárquico, por favor. Ay, a mí se me apareció el diablo. Oh, wow, el diablo no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. A ti lo que te visitó fue un demonito. Asignado. No, porque tú crees que es el diablo a ti. Oh, wow. O sea, que él detuvo el infierno y dijo, espérate, que tengo que ir a la casa. No, espérate, déjame aclararte algo. Fue a Jesucristo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le apareció Satanás. A él se le apareció. ¿Y a quién iba a mandar? Ahora, una cosa yo sé. Que el demonito que ataca el hermano tuyo no es el que te ataca a ti. Porque esto tiene que ver con rango. También sé que el que te atacó en el 2018, posiblemente, no sea el que te esté atacando ahora. Dame un segundo, espérate. Tú lo ves como que, ay, cuánto ataque. Dios lo ve como que subió de rango. Vamos a ver cómo te va con él ahora que subió de rango. No, es que yo, algo se va a romper aquí. Dile al que te queda al lado, subí de rango. Dile, antes me ponía a llorar y ahora me pongo a ayunar. Subí de rango. Antes me ponía a quejarme y ahora me pongo a adorar porque subí de rango. ¿Habrá alguien aquí que haya subido de rango? Cuando te suben de rango, cuando tú sangrando sigue caminando. Cuando te suben de rango, cuando tú sin ver sigues confiando. Cuando te suben de rango, cuando todo se vuelve en tu contra y tú te quedas desde el centro del huracán diciendo, yo te creo a ti, Señor. Señor, yo sé que en tu tiempo y a tu manera tú lo vas a hacer. Dile al que te queda al lado, te suben de rango hoy. No, mejor dile, tú entraste siendo un raso aquí. Y te vas siendo un general. Si tú lo crees, dale fuerte. No. Es una trampa. No, no, wait, 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 wait. Hold on just a minute. No me dé un micrófono hasta que yo no haya vencido dos o tres diablos en el mundo espiritual. No me lo den. ¿Tú sabes por qué? A ti no te conviene que te den esto. ¿Lo digo? No te conviene. Porque mira lo que pasa. Cuando te ven, ya vieron el carisma, el talento. El talento. Oh, sí, el mensaje. Fufu. El mensaje. ¿Y el carácter? Como vieron el mensaje, oyeron la canción y vieron la danza, vieron el talento y vieron el carisma. Es más, vieron el don. Vieron el llamado. Lo que pasa es que no se ve el carácter. Pero el diablo sí lo ve. Entonces dice, sí, sí, así mismo, date a conocer. Que te inviten dos o tres. Sí, ven, a llenarte la agenda. Mientras más te conocen, ahorita preguntan por ti. Pero ¿y Daniela? La que predicaba bonito ahí. ¿Y dónde está? Dos demonios. Le mandaron dos caballos. ¿Y por qué a Troya uno y a ella dos? Por lo que ella porta. Dile al que te queda al lado. Es por lo que yo porto. Es por lo que Dios puso dentro de mí. Dile, pero esta guerra la voy a pelear y la voy a ganar. Dígale a su vecino, no quiero caballos. Yo quiero gloria. Yo quiero vencerme. Yo quiero convertirme en lo que Dios quiere que yo sea. Ay, Dios mío. Hay una canción que dice que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Pero tú te entendiendo esto, soy lo que Dios quería ver. Porque lo que Dios quería ver es que tú lo alabaras con el infierno arriba. Lo que Dios quería ver era que a ti te trajeran el mazo de dinero y tú dijeran, ¿de dónde que viene eso? Eso no tiene una fuente correcta, yo no lo recibo. Pero tú vas a perder esa oportunidad, eso no es una oportunidad, eso es una trampa. Yo sé que tú no haces negocio conmigo sin que yo te gane a ti. Tú no me estafas, yo te exploto. Tú no me estafas, el diablo te quiere estafar. Siento a Dios. Tome el mazo de dinero a cambio de qué, a cambio de tu esencia. Tú no me estafas, yo te conozco. Si tú crees que recibir dinero vale la esencia que tú tienes, te tengo que decir que el enemigo diera lo que sea por comprártela. Pero eso no tiene precio. Y si tú no le das valor, ay, si tú no le das valor. A mí, mira, yo hoy, 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 yo profetizo que todo el que se sentía de que no valía nada, Dios le abre los ojos espirituales para que entienda lo que eres en el Señor y lo que Él se ha dispuesto a hacer contigo en este tiempo. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo bien. Diga conmigo una trampa. No, no me ponga corona. Jesús, te andan buscando los griegos. ¿Para qué? ¿Te quieren coronar como rey? No, no quiero corona sin espinas. No quiero reinado sin cruz. Dios mío, ayúdame. Hay gente que quiere cosas que no ha pagado, que no ha demostrado que tiene carácter para sustentarla. A veces, a ti te conviene más decir, yo no estoy listo para eso, que coger un cargo que te tiente. Si el cargo te tienta, si hay algo en ti que te ala, si te hace pensar en algo que te puede hundir, sal de ahí, por favor. Por favor, sal de ahí. Que es una estafa. Te están cambiando dinero por esencia. Yo te, mira, te voy a decir algo. Aquí tenemos un lío. Dile a tu vecino. Este lío se va a resolver ahora mismo. Dile. Ahora mismo. Y el problema es lo siguiente. Cuando Josué ora, Dios le dice, no, mi hijo, yo no me descuide de ti. El problema de ustedes es que tienen un anatema. Pastora, ¿por qué yo no estoy ganando la guerra con mi marido? Pero, ¿será que hay un anatema en tu casa? ¿Será que hay un anatema en tu corazón? Pastora, porque yo siento que peleo, peleo y no gano. Esta gente estaba así. Ellos pelearon contra Jerico y ganaron. Pero cuando ellos terminaron de pelear en Jerico, hubo uno de ellos llamado Acán, el que perturba el orden, el que perturba al pueblo, que vio un manto babilónico, un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, vio plata y se le llenaron los ojos. Y yo quiero que tú oigas, por favor escúchame, el nombre de la ciudad hay, se traduce como montón de ruinas. Montón de ruinas. Se fueron a pelear sin saber que había un anatema con ellos. Los anatemas no tienen que pelear, tienen que humillarse. A veces los anatemas se ponen, para que nadie sepa, porque el problema es que a los anatemas se les complica decir cómo están. Y ellos prefieren quedarse de que parado, dando, antes de ser sinceros con ellos mismos. Aquí no dice la Biblia que fue Acán, que fue donde José, fue Dios que los reveló. Donde José, fue Dios que los reveló. No es lo mismo que a ti se te descubra algo, a que tú lo confieses. Dios mío, yo estoy hablando con alguien aquí. No es lo mismo que a ti te descubran algo, a que tú lo confieses. Que tú lo confieses sin que se descubra, habla de arrepentimiento. Que a ti te lo descubran, habla de que Dios no le va a tolerar ni a ti ni a nadie. Que juegue con lo que Él está haciendo. Porque el problema aquí, que no solamente te afecta a ti, afecta el cuerpo. Cuando yo tengo un dedito que tiene algún tipo de daño, a todo el cuerpo le duele. Tú eres un dedito del cuerpo, yo soy una uñita del cuerpo. Si hay una uña enterrada, a todo el cuerpo le duele. Dios dice, te amo tanto, que no te voy a dejar salirte con la tuya. No te voy a dejar salirte con la tuya. No te voy a dejar salirte con la tuya. No te voy a dejar salirte con la tuya. No te voy a dejar salirte con la tuya.